Ay, doctor, me siento medio mal Por favor, me voy a temer yo más en las piernas Para poder bailar el slam Para poder bailar Quiero bailar el slam Yo quiero chacotear Hoy me siento mal Hoy me siento mal Hoy me siento mal Hoy me siento mal Ay, doctor, me siento medio mal Por favor, me voy a temer yo más en las piernas Para poder bailar el slam Para poder bailar Quiero bailar el slam Yo quiero chacotear Yo quiero chacotear el slam Yo quiero chacotear el slam Yo quiero chacotear el slam Amén.